¡Oh, mamá! 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 ¡ Mamá, Mamá ¡Oh, diva! ¡Oh, diva! ¡Oh, diva! ¡Oh, diva! Ay, ay, no me vié Ay, por ti a la mano me fui Ay, por ti a la mano me fui En la mano y se me vi Abajo el alboroso sol Yo una cabaña compré Y una reina Es mi vida Ay, ay, no me vi Y una gracia que te fui Me dio el jugano mi amada Que volvió Y en la mano mi alma Ay, te voy Ay, ay, no me vi Ay, ay, no me vi Ay, ay, no me vi ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!